¡Largaron el premio Zen in the Clown! Sala rápidamente hacia la delantera del 5, Reynado Legacy saca ventaja sobre el número 1, Don Madiba. Más abierto carga el 7, Noche de Tango, gana terreno y el 12, Chipepo. Recorren los primeros metros de carrera, abierto el 12, Chipepo, saca pequeña ventaja sobre el 7, Noche de Tango. Más atrás el número 1, Don Madiba, gana terreno, ha abierto el 11, en Roll Off Trip. Pasan por la señal de marcatoria de los 500 metros. Con el 7, Noche de Tango en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 12, Chipepo, que lo viene emparejando, abierto carga el 1, Don Madiba. Desde el fondo lo hace el 11, en Roll Off Trip. Por dentro lo viene haciendo el número 4, Dan Carter, descuenta el saldo, los últimos 200 metros de carrera, pasa a comandar la prueba el 12, Che, Pepo, saca ventaja sobre el 7, Noche de Tango. 100 metros finales, el 12 corre firme en la vanguardia, pocos metros por el disco. Sin por el 12, Chipepo con apreciable ventaja sobre el 7, Noche de Tango. Tercero, el 5, Reynado Legacy, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!